informaciones pero la idea de que me peersan a cada actriz out ustedes saben que y aquí en Control alive cualquier cosa puede pasar muy especiales si que que su parte dejo al mercado Adinando a� translation para que se sientan 120 sirven más de 80 millones por 10 millones por a4 ¡Qué miedo! O sea, yo sabía que tu eres excelente actor, otro cantante, todo presentado. Sí, me se atorvió, vaya bien. ¡Oye! Nunca me imaginé que una estrella de la talla de Carlos Monten iba a estar aquí en Masterchef. Para mí fue sorprendente. Yo no soy quien tiene la sorpresa, pero no fue que me equivocé de ser. ¡Eso también! ¡Que lo hacen! Vamos a hacer una serie de solidificadita. Entonces, del premio James Baker. ¡A lo voy a hacer! Ya le vas a tomar a su premio. ¿Dónde? ¿Dónde? O sea, vení. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Bienvenido! Se dio un segmento y la verdad es que en Puerto Rico se sigue mucho su trabajo. salen muy producido. Entonces, es como de la... A ver, sí. ¿Puedo preguntarme? Sí. Sí, gracias. Pues, vamos a buscar un producto que es bien natal de tierra y... ¿Por qué? Algo que es un poco diferente. Pero es como una huella. Y arriba es, ¿sabes? Realmente... No. Pero será... Caribeña. ¿Mi producto está ahí? Puede ser si el tesoro está ahí. ¿Está vivo? ¿Sí? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Eso es lo que... Si lo vi, ¿cómo lo vi? Si lo vi, ¿cómo lo vi? No sé, pero no es mal. Cuando hicieron, pues me di cuenta que era algo que yo ya había probado, pero nunca lo había cocinado. ¿Quieren algo cocinado con ella? Es muy malo. Es muy malo. Complica la cosa. Bueno, primero aprender a comer la fruta. Claro. Gracias. ¿Puedo ver cómo lo vi? No tengo aquí... No tengo aquí. No tengo aquí. ¿Qué queridos? Sí. Eh... ¿Qué es la paz? Yo no tuve mal. No tengo nada. No tengo nada. Demasiado chévere que ten, chévere que ten, las he reconocido muchas por mí, mostrándonos sus técnicas, mostrándonos este ingrediente que tanto le gusta a él, que tan valió usted para él, para su cultura. Mucho cháveras de que estrada, entonces no es importante, él sabe lo que puede hacer, pero no puede usar. Entonces, lo digo por la mitad, y ahí no lo va a dar, lo que tiene. Se parece al jackfruit que hay en la India, así y al dote, y más o menos similar, pero no, completamente distinto. ¿Cómo podemos usarlo? Quiso, ya, puede freírla, puede ser un tipo de puertorriqueña de los dos tonelos de panamá. Es un producto que se usa mucho en la comida, si a ti lo van a traer mucho en la Filipina, en la mesa, o sea, hervido, no puedes hacer frito. Cuando el chef se acabó, dijo, y es que esto sucede, en realidad ya eso, saben las Filipinas. Yo le voy a hacer un fondo, porque estamos hablando de los sabores, estamos hablando de los sabores de Puerto Rico, y que en los puertorriqueños también, de los conceptos, a los pobres, a los pobres, a los pobres, a los pobres. Yo tengo aquí una panera de frita, que hay como todas las vidas. Tengo aquí, para hacer esto, lo que está necesitada, y las que no se ocupa a la base, lo más fácil, voy a poner la panera, adentro de mi vio, ¿se tombeo? Sí, por lo que el fondo del pan, si lo hace, no se hace de boca, se hace de plátano, eeeh, si a la pilla ya se puchan. Lo aceptamos aquí la panera, ¿no? La panera, la pala, la pala, la pala, la pala, la pala. Ahí está. 2 días de tipo de marito Es decir, si hay algo que va a ocurrir A la base de la oliva Y a la casa Cuando lo voy a ir aquí Pero si quieres que volar Si no puedes ver como la venta Y para compitar el cielo